Puede ser un trabalengua. 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 7, 8. Mira, tengo aquí un trabalengua. ¿Quién quiere competir conmigo en un trabalengua? Mi amiga. Mira María, ven para acá María tú misma, mira. Mira lo que vamos a hacer. Escucha bien, atención público porque está en las manos de María que ustedes todos se vayan para la Premiere Film, The Movie Network y Puerto Rico Gana te invita a ver Hustler. Si tú haces este trabalengua bien, vamos a regalar taquilla para todo el público. Pero tú lo tienes que hacer bien. Anda. María. Está en tus manos. Tienes que decir este trabalengua corrido. Si no te turbas, todo el público le vamos a regalar taquilla. ¿Está bien? ¿Está lista María? Lista. Este primero que está aquí. A la cuenta de tres, María. A la una. Recuerda que si tú pierdes, todos pierden. A la una, María. A las dos y a las tres. María Chusena te echaba su choza y un techor que por allí pasaba le dijo María Chusena te echas tu choza o te echas la jena ni te echo mi choza ni te echo la jena que te echo la choza de María Chusena. Se llevó la taquilla para todo el mundo. Se lo llevó. Taquilla para todo el mundo. María, hiciste que todo el mundo ganara. Y ahora, este es por ti. ¿Cuánto dinero hay en la chancleta, Adolfo? María, estos 800 son para ti. Si tú logras que la chancleta vaya volando, 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 y la chancleta caiga aquí, te llevas 800 dólares en efectivo. María, 800 dólares. Vamos a darle espacio. Stephanie, nos echamos para atrás. María, 800 dólares, María, la chancleta de mamá. Ella es zurda. No, se fue. María, pasa por allá. Ven por acá. ¿Cuál es tu nombre? Luchaí. ¿Estás lista? ¿Alguna vez has dado un chancletazo en tu vida? Sí. ¿Verdad? Ok. 800 dólares, la chancleta de mamá. ¡Eh! ¡Eh! Casi, casi. Casi, casi. Venga para acá, mi amiga. ¿Cuál es tu nombre? Aleni. ¿De qué pueblo? San Juan. Coge una chancleta. Carleni, son 800 dólares. Tú nunca has tenido 800 dólares juntos. ¿Verdad que no? No. Yo a tu edad tampoco. Ni después, hasta más tarde. Ok. ¿Preparado? Tres, dos, uno. ¡Cancleta! ¡Ay! ¡Ay! Vente, mi amor. Vente tú. Vente. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Alistet. Son 800 dólares. ¿Estás lista? Espacio para mi amiga, espacio para mi amiga. Espacio para mi amiga. ¡Va bien, va bien! ¡Ay! Vente, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Anet. Anet. Tengo tiempo todavía. Anet. La chancleta de mamá por 800 dólares. Anet, espérate, no le vaya a dar al camarógrafo. Tres, dos, uno. ¡Está bien! ¡Ay! Espérate, va usted. Usted, venga para acá. Dale. ¿Cuál es tu nombre? Samy Leris. Samy Leris. Hay 800 dólares en la chancleta de mamá. ¿Estás preparada? Esa por poco se la lleva. Vamos a ver, esto está bueno, esto está bueno. ¡Y! Venga para acá, pa. ¿Tu nombre? Jeffrey. ¿De qué pueblo? De Juncos. Mi amigo de Juncos. Saludos a nuestra alcalde Alfredo Papo Alejandro por allá. Mi amigo, 800 dólares en tres, dos, uno. ¡Y! Vente, pa, vente. Edwin Pacheco. Edwin, hay 800 dólares a la cuenta de tres. Las personas le están cogiendo el truco a la chancleta. Está pegado. ¡Y! ¡Y! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi, casi! Mi amigo, usted, coge la chancleta. 800 dólares. ¡Y! Usted, mi amigo, venga para acá. La chancleta. ¿Alguna vez a usted ha dado un chancletazo? ¡A cada rato! ¡A cada rato! Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Ah! Vente, mi amor. Va tú y después va tú. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? María. 800 dólares en juego. Espacio para mi amiga. ¡No! Mi amigo, usted. ¿Cuál es su nombre? Nancy. ¿De qué pueblo? Calle. Nancy, 800 dólares en la chancleta de mamá. ¡Tres, dos, uno! ¡No! 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 Venga para acá, usted, usted. ¿Cuál es tu nombre? Está lista. ¡Tres, dos, Ea! ¡Diandre! Amiga, venga usted, usted. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué pueblo? Carolina. Me salgo aquí. Ahí está. ¡No! Mi amigo, usted. ¿Su nombre? Ángel. Tres, dos, uno. Último, 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 último. Tres, dos, uno. Mi gente, nos vemos el miércoles. Por ahí viene Hexatlón. Buenas noches. ¡Buenas noches! 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 Gracias.